¿Qué vole? ¿Qué onda morros? ¿Cómo andamos eh? Espero que bien, bien ¡Pinche machine! El día de hoy, güey, nos vamos a aventar unos pinches tacos de carne a la plancha, cabrón Obviamente sale más bueno asado, güey, pero ahorita, la neta, estamos como 42, 43 grados Más o menos, güey, aquí en Hermosillo, Sonora, o sea, está cabrón ponernos ahí enfrente al asador Entonces lo vamos a asar a la plancha, güey, que sale muy bueno también, güey, no cambia básicamente nada Entonces, ¿de qué manera vamos a marinar la carne? Los que ven los videos, hace aproximadamente unos 6, 7 videos atrás, hicimos un pollo asado Y lo marinamos así, güey, con sal, salsa soya, sal de ajo, que ya anda valiendo mar, ya me está acabando Pimienta y una madre, una pajca de mostaza, si van Para acompañarlo, obviamente nos vamos a aventar un pinche guacamole, güey, que es el aguacate, tomate Bueno, el chile serrano no, güey, vamos a hacer nada más con aguacate, tomate y cilantro Ese va a ser nuestro guacamole, el chile serrano y la cebolla cambrai que están viendo aquí La vamos a guisar un poquito con aceite, güey, no me gusta mucho el pinche aceite Bueno, si me gusta, pero pues, está cabrón, es parte de la salud, no cuidarnos Aquí están viendo también las tortillas, güey, va a ser tortillas de maíz, güey Obviamente, cualquier taco, hablando de nosotros, ¿no?, del norte, pues esa madre debe ser con tortilla de harina Pero pues, este, ahorita estoy tratando, güey, tantito, tantito, no mucho, pues de cuidarme Porque sigue a estar bien pinche gordo y ahorita estamos en un proceso de adelgazamiento Ahí vamos, ahí vamos, pero pues estamos trabajando en eso Pero, ya ven, lo que yo siempre he dicho, si vas a hacer algo mal, hazlo bien, güey Simón, yo sé que ahorita, obviamente, con tortilla de harina, pues hay más pinche bueno Pero, si fuera asada, güey, la neta, sí, obviamente, o no, tiene que hacer con tortilla de harina Porque si no, si tú te comes un taco, güey, de carne asada Y no lo haces con tortilla de harina, es una falta de respeto a la tortilla, a la carne y a ti Pero, como vamos a hacerlo a la plancha, pues vamos a aventarnos con tortilla de maíz Simón, bueno, pues entonces, vamos a marinar lo que es esta madre Y ahorita le seguimos, morros Bueno, morros, pues miren, ya lo estamos marinando, güey Ya le echamos todos los ingredientes que ahorita ya fueron mencionados Lo vamos a marinar y lo vamos a dejar aproximadamente una hora, güey Lo más chingón, güey, es que lo dejen alrededor de entre 4 y 6 horas, más o menos Pero ahorita ya está haciendo un chingo de hambre, así que con una hora, está bien, no pasa nada Lo podemos hacer también, pero guache, güey, qué pinche bonito se deja Ahí está la mostaza y todos los demás ingredientes que ahorita fueron mencionados Así que nos vamos a disponer a guardarlo aproximadamente una hora Vamos a marinarlo en lo que está, se está marinando, se está cuajando Está agarrando todo su pinche sabor jugoso Nos vamos a disponer a hacer lo que es el pinche guacamole Simón, arre pues, ahorita les seguimos entonces ¿Qué onda, morros? Bueno, miren, ahorita, güey, ya tenemos aquí el disquito ya bien pinche precalentado Ya tuvo que echar aceite, güey O sea, no me gusta el pinche aceite, pero pues ahorita para lo que quiero hacer Es justo y es bien pinche necesario ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a echar las cebollitas, güey Las cebollitas cambray Vamos a echar todas Y también vamos a echar los chiles serranos, güey Simón Las iba a estar en el micro, ya los que han visto videos han visto que he utilizado mucho esa técnica Pero no sé, güey, se me antojó ahorita de esta manera Entonces, no soy muy de utilizar el aceite, pero pues ahorita lo estamos echando Para hacerlo de esta manera Y el mismo aceite que quede, vamos a utilizarlo para guisar la carne más al ratito Nos falta como 20 minutos, güey, para que termine el marinado que estamos haciendo Simón Bueno, pues, entonces, ahí tenemos No sé por qué chingado no está chillando Si ya tiene rato de zamar, falta que se me haya chingado el disco Espero que no Pero por lo pronto Vamos a echar la bendición que esta madre todavía funciona Simón, ahora, amor, pues Ahorita le seguimos Bueno, amor, pues ya nos guisamos lo que son las cebollitas Los chiles serranos Tardó un poquito, no sé por qué Pero pues igual, esa madre ya quedó La carne, güey, ya pasó una hora 20 minutos más o menos, güey La picamos en pedacitos Un cuadrito chiquito, güey Ya nomás para echarlo aquí a lo que es el disco Y empezar a guisar Y ahorita le seguimos entonces Bueno, amor, pues miren Ya echamos lo que es la carne Este, aquí lo vamos a dejar más o menos Unos 15, 20 minutos Ya sé que en todos los videos Digo que unos 15, 20 minutos para todo Pero más o menos es el promedio, pues Simón Bueno, entonces Ahí está, güey, ya mareñada Estuvo como una hora 15, una hora 20 minutos Más o menos mareñándose Lo acabamos de echar, güey Y ya huele, güey Ya huele bien Pinche machine Simón Bueno, pues entonces Vamos a estarle Meneando el asunto Ahí como si fuera discada Y ahorita le seguimos, amor Arre, pues Bueno, amor Miren, ahí está, güey Ya lleva como unos 10 minutos, güey Se ve bien Pinche bueno Huele bien Pinche sabroso Bien suave Bien chingón Bien pinche shuki Aquí van a ser como unos 5 minutos más, güey Ya está, madre Ya se hizo Simón Bueno, pues Siento bien pinche orgulloso Papel, Lucrecia A la Lucrecia próximamente Yo sé que la estoy mencionando Y la chingada Pero pues bien enrula, pues Bien enrula, bien lejos Entonces va a tardar un poquito Pero va a llegar Bien empoderada Simón Arre, pues Ahí está Ahorita ya Siguiente videos Para la presentación De lo que es Este pinche taco A la plancha Bueno, morros Pues esta madre ya quedó Ya se hizo Ya se plasmó Se ve bien pinche chingón Ahí está, güey Pinche su Chinga su madre Qué bonito se ve, güey Bueno Aquí tenemos lo que son las cebollitas Y el chile serrano Leche el jugo de limón Leche salsa de ajo Aquí tenemos lo que es la salsita Que venden aquí a la vuelta De la esquina Aquí en la tienda Que ustedes pueden acompañar Con cualquier salsa O ninguna Aquí tenemos que hacer guacamole, güey Si se fijan Le dejamos el taco De Del aguacate, güey Dice Y cuenta la leyenda Y la chingada Que si le dejas el taco El guacamole No se va a poner negro, güey Entonces Ahí lo dejamos, güey Y pues parece que si pegó el chicle Y bien chingón, güey Tenemos un poquito de frijoles ahí, güey Así que Pues se vea muy bonito el pedo Vas a ver más chingón Y Ahí está, güey Guacamole Ahí está Tacos de carne A la plancha En su pinche Tortilla de maíz No de harina Ustedes si lo quieren chingar de harina Échenle, güey No hay pedo No pasa nada Pero bueno Entonces aquí lo tenemos No olviden suscribirse Darle like Compartir Y Vámonos Ricky Un agradecimiento Alicet15 Por Por todo el apoyo Que me ha dado Este La verdad Mi respeto Mi hijita para ti Simón Bueno Entonces Arre pues Vamos a plegar Yo entonces Sobre morros